Esta persona, ganador del Premio Alimentario Mundial en el año 2014, es un científico mexicano. Él mismo decidió convertirse, tomar, agarrar, ser ciudadano mexicano, amigo del auditorio. Debido a complicaciones por el COVID-19, falleció Sanjaya Rajaram a la edad de 78 años de edad. Científico nacido en la India, pero mexicano por elección. Ganador del Premio Alimentario Mundial 2014. Considerado por la comunidad científica como el Nobel de la Agricultura. Dedicó más de 30 años de su vida en una investigación enfocada al mejoramiento genérico del trigo. Y también fue el primer mexicano naturalizado en recibir dicha condecoración. Desarrolló 480 variedades de trigo que han sido usadas en 51 países. Prácticamente nos vino a decir de qué manera pudiéramos o podíamos tener mejor y mayor producción de trigo, que es prácticamente nuestra principal siembra acá en el sur de Sonora. El científico llegó al Valle del Yaqui a trabajar en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, donde conocí a Norman Borlow, otro tremendísimo y muy querido por acá en nuestra localidad. Gente que llegó al extranjero y que vieron a Ciudad Obregón con un tremendo potencial, que vieron a México con una calidez total, amigos del auditorio. Tanto así que sus conocimientos, pudiéndolos haber desarrollado en otras partes del mundo, decidieron hacerlo por acá en nuestra ciudad. Con quien trabajó desarrollando investigaciones en campos experimentales de trigo en Sonora y también en el Estado de México. Rajaram dedicó sus últimos años de su vida a trabajar en la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui. Como presidente del organismo inició con la reforestación, plantando cortinas de árboles en los campos agrícolas. Descansa en paz este tremendo científico mexicano por elección, Sanjaya Rajaram.